¿Cuál es la alajá si la persona en Shabbat se equivoca y empieza diciendo una desfilá de jol? En vez de decir desfilá de Shabbat, él dice desfilá de jol. La pregunta es, ¿qué necesita hacer en ese caso? Entonces, si él ya empezó la alajá, dijo atajo en él, la regla es que termine la alajá de atajo en él, no tenemos ningún problema. ¿Cuál es el motivo? Porque todo el motivo que nosotros no decimos el alajá de jol en Shabbat, es decir, en el irushanmi, que es para no molestar a la persona. Para otor a tzibur, hay quien lo explicó, que cuando la persona dice las tefilas de jol, pide cosas personales, eso la hace un tzar en Shabbat y no queremos que suba. Pero de aquí, de este irushanmi, se comprueba que la tefilá de jol en Shabbat es posible. No es que tiene un problema, sino más es un tema que preferimos no por el tema de la tefilá, sino por el sentimiento de la persona y la molestia de la persona. Dicimos que no se haga tefilá de jol. Si él se equivocó y dijo tefilá de jol, puede seguir. Entonces, nosotros, ¿qué le decimos? Que termine la alajá de atajón. ¿Qué pasa si él empezó solamente la alajá de ata? Si él empezó solamente la palabra ata, él sabe que es Shabbat. Como la mayoría de los cabos, la persona está consciente que es Shabbat. Solo por rutina, él siguió ata para decir atajonen. En ese caso, ¿qué necesita hacer? En ese caso está escrito claro en el Shulchan Arug, que él siga diciendo la alajá de Shabbat. Ahorita, también en las tefilot, que no empiezan en ata, digamos en Shahrit de la mañana, que no empiezan en ata, aún así, si él se equivocó y dijo ata, puede seguir la alajá de Shabbat. ¿Cuál es el motivo? Pero nosotros tenemos una regla. Si la persona cambió las tefilot de Shabbat, él en la mañana dijo la tefilá de la noche, en Shahrit dijo la tefilá de Arbid, o en Arbid dijo la de Shahrit, o en Minjá dijo la de Shahrit, o así, cualquier cambio de tefilot de Shabbat, él sale y dejó a si es tefilá de Shabbat. Por lo tanto, también aquí cuando él se equivocó y empezó ata, no se considera que es un error, porque es un error que si él seguiría diciendo la tefilá esa de Shabbat, que empieza con ata, estaría bien. También aquí le digo, puede seguir diciendo, corrigiéndola de Shabbat. Y así va a ser alajá, el que se equivocó, que corrija de manera que él siga diciendo la tefilá de Shabbat, sin ningún problema, no sigue diciendo la tefilá de Shabbat, sigue Ismach Moshe. Si luego que él estaba en Shabbat de la mañana y empezó ata, dice ata Ismach Moshe, porque es igual el que empezó diciendo la tefilá de Arbid de noche. ¿La regla cuál es? Que él corrija la tefilá de la mañana. Entonces también aquí, nosotros le consideramos su ata como que él dijo ata de la tefilá de Arbid de noche, le decimos que corrija, y así él puede. Seguir sin ningún problema. ¿Qué pasa si eso es en tefilá de Musaf? En tefilá de Musaf ya entra en otro problema. Si él se equivocó y dijo ata pensando en Shabbat, porque en la tefilá de Shabbat de Musaf se dio una regla. Si la persona se equivoca y hace la tefilá de Shabbat en Musaf, él dice por error la tefilá de Shabbat en Musaf. En ese caso él necesita, él necesita... En Stam dice Shabbat puede seguir, en Yeshobrim dice que no puede seguir. La alajá en este caso, nosotros busquemos que él puede seguir y no hay problema según la alajá. Así fueron todos los ajaronim porque en el Betiosef se entiende que él puede seguir. Por lo tanto, también en Musaf se dijo ata que siga la alajá de Musaf. Pero en tefilá de Musaf, si él siguió diciendo ata jonen, ahí sí la alajá es que pare inmediato en el lugar donde él lo recordó, por Zafekbera Jotlakel que pare en ese momento.